... Dedicada esta canción para las activistas asesinadas en el norte del país para Maricel Escobar que va a cumplir el 15 de diciembre un año asesinada en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua que está presente y dedicado también para Iván Serrano, Trompetita y los Radrillos Desaparecerán los cuerpos y el Espíritu es Invencible Grita una voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos Desaparecerán tu cuerpo y el Espíritu es Invencible Grita una voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos La mentira y la manipulación son las armas de Babilón Esta oscuridad no logrará vencer, la luz que comienza a crecer vos No hay perdón ni olvido que acabamos, más tiempo decidimos una solución La sangre derramada no será justificada, esta es tu vida guerra no la han perdido Desaparecerán los cuerpos y el Espíritu es Invencible Grita una voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos Desaparecerán los cuerpos y el Espíritu es Invencible Y la voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos Un desiertos, justicia para nuestros muertos Y la voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos Y la voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos El Espíritu es Invencible El Espíritu es Invencible Grita una voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos Desaparecerán los cuerpos y el Espíritu es Invencible Y la voz en los desiertos, justicia para nuestros muertos El Espíritu es Invencible No te vas a confesar no te vas a engañar Porque tarde o temprano las tendrás que pagar Ejemplo de joder, embándate la razón Mi conciencia será tu prisión No te vas a confesar no te vas a engañar Porque tarde o temprano las tendrás que pagar Ejemplo de joder, embándate la razón Mi conciencia será tu prisión Desaparecerán los cuerpos, del Espíritu Santo y del Señor De una voz en el desierto, justicia para otros muertos Desaparecerán los cuerpos, del Espíritu Santo y del Señor De una voz en el desierto, justicia para otros muertos Desaparecerán los cuerpos, del Espíritu Santo y del Señor De una voz en el desierto, justicia para otros muertos Justicia para otros muertos Justicia para otros muertos Justicia para otros muertos Para todos los desaparecidos Venga, esa es la... Una vez más el descanso del Sistema Contra los poderosos panfarreres Waza Waza Nos quieren controlar, nos quieren convencer Y es oferta política, solo hay que creer Nos quieren controlar, nos quieren convencer Esa falacia, el filo causa gracia Por el contrario, me llena de rabia Cada sexenio y la misma patraña Hay que votar para poder reclamar El legítimo derecho a una vida con dignidad El que no lo haga, está destruido La gracia y los dones son para el partido Una vez más en tu canal Podrás observar la nómela nacional Nos quieren controlar, nos quieren convencer Y es oferta política, solo hay que creer Nos quieren controlar, nos quieren convencer y es oferta política, porque los medios están indiscutidos, cada favor les será retribuido, concesiones, justificaciones, manipulaciones y unas cuantas acciones, porque los medios están indiscutidos, cada favor les será retribuido, concesiones, justificaciones, manipulaciones y unas cuantas acciones, para que sirvó, para que sirvó, al pueblo lo que diga, para que sirvó, para que sirvó, al pueblo lo que diga, para que sirvó, al pueblo lo que diga, para que se exigen violencia, tales violencia, que me parecen un poco de religión y mientras tanto, sacan Cuba a la nación y mientras tanto, le cambio el tema a mi canción y mientras tanto, con lo que ella canta, con amor y mientras tanto, el coño y la triste corazón y mientras tanto, le cambio el tema a mi canción y mientras tanto, po, po, po. Pa' mi circo, pa' mi circo, al pueblo lo que diga, pa' mi circo, pa' mi circo, al pueblo lo que diga, si exigen violencia, tales violencia, que me parece un poco de religión y mientras tanto, sacan Cuba a la nación y mientras tanto, le cambio el tema a mi canción y mientras tanto, po, 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 po. Mientras tanto, no te cambia el tema a mi canción Y mientras tanto, te saca jugo a la nación Y mientras tanto, yo lo voy a cantar de amor Y mientras tanto, no te saca de corazón Y mientras tanto, le cambia el tema a mi canción Y mientras tanto, te saca jugo a la nación Y mientras tanto, no lo voy a cantar de amor Y mientras tanto, esto dice en este corazón Y mientras tanto, le cambia el tema a mi canción Y mientras tanto, te saca jugo a la nación y ah 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 Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años, pero no te olvido. Pasarán los días, pasarán mil años, pero no te olvido. No, 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 sí, sí, pon esa, esa, porque esta canción nunca la he escuchado, todas las demás sí ya las he escuchado, pero esta no la he escuchado. Es dedicada para las personas que tienen acá problemas del corazón, que la mujer se porta mal o que él se porta mal. Esta canción está dedicada siempre con buena vibra, ¿no? La canción está dedicada siempre con buena vibra, ¿no? La canción está dedicada siempre con buena vibra. La canción está dedicada siempre con buena vibra, ¿no? La canción está dedicada siempre con buena vibra, ¿no? Yo no te entregué, yo no te lo di, nada puedo hacer si te marchas de mí, no te detendré, voy a decirte ya, de que esta historia ha sido el final. Yo no te entregué, yo no te lo di, nada puedo hacer si te marchas de mí, no te detendré, voy a decirte ya, de que esta historia ha sido el final. Yo no te entregué ante la adversidad, fuerza y energía siempre me acompañarán, tarde o temprano estoy teniendo que terminar, la vida me ha enseñado que me puedo levantar. Tomo todos los pueblos que no me dejaron más, todos los vanos lo he tirado a la vacía, tarde o temprano estoy teniendo que terminar, la vida me ha enseñado que me puedo levantar. Yo no te entregué, yo no te lo di, nada puedo hacer si te marchas de mí, no te detendré, voy a decirte ya, de que esta historia ha sido el final. Yo no te entregué, yo no te lo di, nada puedo hacer si te marchas de mí, no te detendré, voy a decirte ya, de que esta historia ha sido el final. Cada vez te entregué ante el estilo, faltas todo nunca a volar, no importa cómo lo has dicho, pero ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Yo no te entregué, yo no te lo di, nada puedo hacer si te marchas de mí, no te detendré, voy a decirte ya, de que esta historia ha sido el final. ¡Uh! 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 Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Bailando solo en la pista de baile Las cosas que yo intenté Fueron para que tu ser Comprendieras lo que te puedo querer Bailando solo en la pista de baile Las cosas que yo intenté Fueron para que tu ser Comprendieras lo que te puedo querer Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Que pensar Todas las mañanas yo me siento muy mal Tomas que tu paleta no te puede encontrar Estoy desesperado, no me atormentes Más que la vida me sabe a nada Bailando solo en la pista de baile Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Porque nunca llegaste Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Bailando solo en la pista de baile Porque nunca llegaste Se acabó el camino Se acabó la magia Se acabó la magia Me engañé el destino Se acabó la magia Se acabó la magia Me engañé el destino Tomando la música siempre como un vehículo para llevar mensajes Reivindicando el nombre del profesor Javier Almaraz Del CCH Oriente Asesinado en un asalto Que resistió la tortura Y en el cáncer de encarcelamiento en Leconberry Javier Almaraz representa Acto principal de una película violenta Besos políticos en décadas 70's Cuando las guerrillas fueron llamadas a cuentas El palacio negro, hogar sin lugar Para un hombre guerrero que nunca se fue a callar La verdad de esta historia es que no tiene final Siendo el siglo XXI continúa la tortura contra la libertad Continúa la tortura contra la libertad Pero la libertad no es libertad Cuando te eres preso de una rutina neoliberal Los medios contraatacan y no te dejan pensar Solo estás preocupado en poder trabajar Mi vida para ese cargo avanza para así progresar Esto es tortura contra mi voluntad El profesor hablaba de los medios con conciencia Pero si estás secuestrado es como vamos a actuar ¿Cómo empiezas a fuerticar mal? Mi Dios, mi amor, mi herro y mi vida No solo mi vida porque soy un ser humano Mi Dios, mi amor, mi herro y mi vida No solo mi vida porque soy un ser humano Título de la película que nos proyecte tirano Conciencia y rebeldía que no se encierran, hermano De nada serviría tantas vidas aplastadas por la mano Del tolerador, manipulador De Babilones, el amor y señor Si este es el cuento de nunca acabar Tarde o temprano voy a poner final Si este es el cuento de nunca acabar Tarde o temprano voy a poner final Si este es el cuento de nunca acabar Tarde o temprano voy a poner final Si este es el cuento de nunca acabar Tarde o temprano voy a poner final Tarde o temprano voy a poner final Tarde o temprano voy a poner final